Muy buenos días a todas y todos, mientras vamos ingresando a la sala, esperamos unos minutos. Hoy estamos cursando la tercera videoconferencia, hoy sobre el futuro de la certificación, así que bueno, vamos ingresando todos y todas a la sala y en unos minutitos, Fernando, ya comenzamos. Sí, sí, vamos a, son 11 y 32, 5 y 32 pm en Grecia y vamos a esperar dos minutos más para tener un poco más de participantes. Esto va creciendo muy rápido, ya estamos sobre 85. Sí, sigue ingresando. Sí, ya vemos varios participantes de países como Brasil, bueno, Chile también. Costa Rica, Guatemala. Aquí está Ecuador también, está Darío, está Igor, saludamos allá en Chile Valora, los colegas del equipo de Chile Valora, bienvenidos. Mientras tanto, Fer, capaz que vamos informándoles que como siempre nuestras videoconferencias tienen los micrófonos y cámaras cerradas, pero que las vamos a habilitar al final y que en este caso hoy tenemos interpretación, así que debajo de sus pantallas tienen el icono que es el globito, el mundo, que pueden seleccionar ahí el idioma mientras vamos terminando de ingresar a la sala. Ajá, también un saludo al equipo de INADE de Panamá, que creo que están también conectados. Ahí debe estar Liliana también, sí, la vemos. Sí. Nuestra consultora de Sinterfor, también consultora en marco de cualificaciones. Hace un momento hablábamos con Anastasia sobre la relación de los micro certificados y los marcos de cualificaciones. Están los colegas de INTECAP, los colegas de Sinafocal también. De CENSE. Varios colegas de CENSE. Excelente. Hemos tenido en este caso la fortuna de contactar con el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, CDFOP, que es de algún modo, para decirlo en términos genéticos, una institución con el mismo ADN de Sinterfor. Nuestra misión es apoyar el desarrollo de la formación profesional y tuvimos la suerte de encontrar a Anastasia Polio, que ha sido muy amable con nosotros, muy generosa en concedernos este tiempo para su presentación. Anastasia es experta en cualificaciones y credenciales o certificaciones allí en CDFOP. Trabaja en una bellísima ciudad en Grecia que se llama Tesalónica y van a ver ustedes algunas de las fotos en el PowerPoint para que se animen a ir a Tesalónica a visitar CDFOP algún día. Por ahora vamos a tener a Anastasia acá con este milagro de las tecnologías de información a través de nuestra plataforma. Ya estamos con unas 92 personas conectadas también. Nos siguen llegando saludos de Paraguay, de El Salvador también, así que muy bueno. También del INCES de Venezuela, del Instituto Nacional de Aprendizaje INA de Costa Rica. Así que yo quisiera brevemente dar comienzo e indicarles que esta conferencia, si bien es abierta para toda América Latina y el Caribe, tiene la traducción simultánea, también nos planteó Jimena ya. Están también invitados a esta videoconferencia los participantes en esta acción de formación, en este curso que estamos llevando adelante sobre certificación, pero también muchas otras personas de otras instituciones que les hemos comunicado para aprovechar al máximo esta experiencia que Anastasia nos va a comentar. Yo quisiera simplemente darle la palabra a Anastasia para su saludo. Después ella hará la presentación, una vez terminada la presentación y durante la presentación pueden enviarnos sus preguntas a través del chat y al final trataremos de resumirlas para que Anastasia nos resuelva algunas de esas preguntas y ahí estaremos después cerrando esta conferencia. Me confirman que las 14 personas de INADE están conectadas allí. Un saludo a las colegas de INADE, a todo el equipo de Zenaida, a Yasmin, a Juan José, a Liliana allá en Panamá. Un saludo a todos los demás y Anastasia, bienvenida. Muchas gracias, Fernanda. Kalimera, de Grecia. Buenos días, de Grecia, de Thessaloniki. Yo hablo español y mis colegas siempre me dicen que tengo que practicar más, pero sabes cómo es estas cosas, tienes miedo de los errores y todo, pero estoy muy feliz de estar con ustedes y ahora me voy a hablar en inglés por la presentación. Primero que nada, me gustaría compartir mi pantalla y espero que todas la puedan ver. ¿Fermando está bien? Sí, sí. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes hoy. Se me pidió que les presentara sobre esta importante investigación que hizo CDFOP. Hace un tiempo. ¿Qué se llama? Micro certificaciones para la formación y el aprendizaje sobre el mercado laboral. Es una investigación que hemos hecho porque CDFOP trata de comprender mejor cómo y de qué forma los países, por lo menos en Europa, porque somos un organismo europeo, pueden comprender este concepto de micro certificaciones y esencialmente queríamos comprender lo que está ocurriendo en materia de la formación profesional y el aprendizaje del mercado laboral. Esto es parte importante de nuestro trabajo. Cuando comenzamos en el 2020 nos dimos cuenta de que había mucha bibliografía y muchos debates que se concentraban en la educación superior, pero sentimos que había una necesidad de comprender mejor lo que ocurría con los mercados laborales, con todo este tipo de certificaciones y credenciales que existen. Entonces, nuestra investigación se compone de tres áreas principales. Lo primero que queremos comprender es esta especie de percepción o concepción que hay en Europa sobre cómo los ciudadanos europeos ven las micro certificaciones como un término. ¿Y qué significa esencialmente esto en Europa? Porque incluso antes de que la Comisión Europea publicara su recomendación sobre las micro certificaciones a nivel general, pero haciendo foco en la formación profesional, queríamos comprender cómo se formó el concepto, cuáles son las principales características detrás de este término, que es micro certificaciones. Entonces, hicimos un ejercicio de mapeo muy importante durante un año y medio y empleamos distintos métodos de investigación. Tratamos de desarrollar un programa de entrevistas intensivo con cuestionarios, sondeos, que se focalizaban en determinados grupos específicos en Europa. No solo les preguntamos a las autoridades normativas lo que pensaban, también les preguntamos a los empleadores, empleados, proveedores de formación profesional y autoridades nacionales, porque su voz nos importa y su opinión es diferente. No es la misma, por ejemplo, para un empleado. No es lo mismo que es una micro certificación. Es muy distinto si uno se lo preguntamos a un proveedor de formación en un país europeo. También es importante ver los vínculos que hay entre las micro certificaciones en los distintos sistemas de cualificaciones. Este fenómeno en Europa es algo que necesita tener la confianza. Y esto es lo que ocurre cuando se vincula a los marcos de cualificaciones existentes, por ejemplo. También nos interesaba identificar el valor agregado de estas micro certificaciones para los usuarios finales, porque solamente podemos comprender así el tipo de valor y el futuro que tiene este fenómeno. Por supuesto, hay un grupo asesor de CDFOP que está integrado por representantes de los estados miembros, de los gobiernos en Europa, de la Comisión Europea, pero también de los sindicatos y los asociados sociales. Y su voz es realmente muy importante. Con respecto al primer tema en el que trabajamos, aquí se encuentra en esta diapositiva. Las micro certificaciones es un término muy abarcativo. Es decir, es un término que puede aparecer de distintas formas. Muchas veces en Europa hablamos de las micro certificaciones y a veces se utiliza el término micro certificaciones o micro credenciales. Es decir, hay distintas terminologías que se usaron, especialmente en Europa. Pero lo más importante es que ha habido mucha incertidumbre que se vincula no solo al término, a la forma de nombrarlo, sino a la función. Y esto es muy importante. Muy a menudo los países en Europa nos dicen que los módulos o las cualificaciones parciales y sus características se parecen a la definición europea de micro certificaciones. Es decir, estoy pensando en las características que hay detrás de eso. Pero luego tenemos voces críticas, por ejemplo, de los sindicatos que nos dicen, no, no se puede comparar las cualificaciones a las micro certificaciones, porque sentían que allí había como una amenaza. Sin embargo, lo que nosotros vimos en este ejercicio focalizado fue que las micro certificaciones suelen indicar un título con detalles de la identidad de quien los detenta, el proveedor y los resultados logrados. También creemos que este tipo de credenciales, que eran consideradas como micro credenciales, estaban dirigidas fundamentalmente a una diversidad de estudiantes y aprendices. Es decir, a los empleados, a los recientemente contratados, a los clientes de una compañía. Pero también nos interesa que haya más personas dentro de este grupo. Y nos dimos cuenta de que las micro certificaciones no formales abordaban las limitaciones de los sistemas de cualificaciones formales en cuanto a una falta o quizás había un vacío en cuanto a lo que estaba pidiendo el mercado laboral. Entonces teníamos que ver por qué estas micro certificaciones han desempeñado un rol tan prominente desde el punto de vista también político en este nuevo ecosistema que se ha formado. Entonces esto es un hallazgo muy importante. Como dije antes y como mencionó Fernández, aquí tenemos una linda ventana de Tesalónica que nos muestra la plaza de Aristóteles en Grecia, que es un lugar muy famoso. Y por supuesto es una parte del mundo desde donde quisimos comprender mejor cuál es el vínculo entre los sistemas de cualificaciones. Bueno, estos son los siguientes hallazgos que puedo compartir con ustedes. Las micro certificaciones no presentan algo nuevo, no es una herramienta innovadora por sí misma, pero lo innovador detrás de ellas es que es una forma de definir mejor y estandarizar mejor lo que ya existía. Y esto es algo muy importante. Por supuesto que hay mucha actividad que se desarrolla porque las micro certificaciones aparecen no solo en el sector formal, sino también en el sector no formal, no solo en el área pública, sino también en el sector privado. Por esta razón vimos que en la forma en que se incorporan o se incluyen dentro de los sistemas nacionales de cualificaciones varía mucho. En Europa hay una gran diversidad, hay distintos puntos de partida, si me permiten decirlo así, y allí estudiamos mucho dentro de los grandes proyectos que hemos hecho llamado el futuro de la formación profesional. Ahí hemos estudiado mucho el desarrollo histórico de los sistemas de cualificaciones en los países. Y por supuesto, tomando esto en cuenta, también vemos que hay una forma muy variada y diversa con respecto a cómo se van a vincular estas micro certificaciones dentro de los distintos sistemas de cualificaciones. Sin embargo, hay dos acontecimientos principales que han allanado el camino para esto. El primero es lo que ya mencioné antes, que es la modularización de las cualificaciones. Tuvimos respuestas de las distintas autoridades de los países en materia de cualificaciones que nos decían que los módulos se parecían mucho a las micro certificaciones. Entonces, en los países donde esto ya está ocurriendo, esto puede considerarse una condición favorable porque incluía a las micro certificaciones dentro de los marcos. El segundo punto tiene que ver con los marcos nacionales de cualificaciones que se están abriendo a cualificaciones que están por fuera del sistema, que no son formales. Muchas veces la validación de este aprendizaje informal es muy importante, pero no todos los países de Europa están abriendo sus marcos para lograr esta situación. Sin embargo, puedo decir que esto ya es una tendencia y cada vez son más los países que están tratando de ir en esta dirección. Por supuesto, muy a menudo en la discusión tenemos, o por lo menos en los webinarios en los que he participado, he visto este aspecto muy importante del reconocimiento del aprendizaje previo, RPL como le llamamos en inglés en Europa. Entonces, las micro certificaciones no pueden ser un resultado de un proceso de aprendizaje, sino que son una herramienta. Y luego tengo una diapositiva donde les voy a hablar más sobre esta argumentación en especial. Y por último, la garantía de calidad siempre aparece como uno de los factores, como uno de los obstáculos cuando falta y un factor propicio cuando la tenemos. Muchas veces las representantes de las autoridades nacionales nos dicen que una micro certificación puede considerarse como que aporta calidad cuando es un resultado, por ejemplo, de un proceso de aprendizaje previo, o cuando es como un bloque dentro de un sistema de cualificaciones formales y dentro de ese bloque puede vincularse con otras certificaciones. Bien, esta diapositiva les muestra tres distintos recuadros que voy a tratar de usar mi cursor para mostrarles. Y esto pinta la imagen de lo que está ocurriendo en Europa. En los países en Europa, las discusiones son muy variadas a nivel de políticas. Y aquí coloque a los países en distintos recuadros con distintos colores para mostrar lo que está ocurriendo, cuál es el estado de desarrollo. Por ejemplo, si vamos al primer recuadro a la izquierda, por ejemplo, tenemos Chipre, que es un país importante en este sentido, y vemos que el término micro certificaciones empezó a usarse durante los debates del establecimiento del área de educación europea. y cada vez ha recibido más atención. En particular, el concepto fue discutido en materia de capacitación, litigio, y como una forma de fortalecer el aprendizaje continuo de por vida. Es muy importante. Pero el concepto y el objetivo de las micro certificaciones son el objeto de debates que actualmente están desarrollándose dentro del Ministerio de Educación, de Deportes, en la República Checa, en distintos organismos de educación. Entonces, vemos que hay distintos entes que tienen un rol importante aquí. Pero si vamos a los debates más avanzados, vemos que tenemos Eslovaquia, que es un muy buen ejemplo, porque ellos han desarrollado una estrategia en 2021, y esta estrategia es sobre aprendizaje continuo desde 2021 a 2030, y ellos han incluido un área específica y se refieren a que quieren aumentar la flexibilidad de su sistema de cualificaciones a través de las micro certificaciones. Esto es muy importante porque tienen un plan de acción concreto. Pero si vamos al último recuadro a la derecha, vemos que hay países en Europa donde se ha aprobado legislación. Entre esos países tenemos a España. En España tenemos una ley orgánica que se adoptó muy recientemente y se estableció un sistema totalmente nuevo de formación profesional. También han creado una especie de sistema de calificación que va desde micro capacitación, que tiene la calificación A, y luego va bajando hasta DOE. Y eso se basa en el avance del aprendizaje, una progresión, y luego se ven los tipos de micro certificaciones o título que se imparten esos módulos de micro capacitación. ¿Qué ocurre entonces con la modularización y su vínculo con las micro credenciales? No voy a leer todo esto porque vamos a compartir las diapositivas que les estoy presentando en este webinario, pero aquí pueden ver la diversidad en los distintos países, en términos de la terminología, las definiciones y también en términos de las funciones. Por ejemplo, en Irlanda, que es un país muy avanzado, Irlanda ha estado utilizando los micro certificados por más de 20 años y lo que han hecho es ajustar en esencia lo que llaman cualificaciones estándar como créditos y quieren ser flexibles en su marco de cualificaciones y usan ese tipo de cualificación como trampolín para llegar a las que tienen en sus marcos. Por supuesto, la modularización es importante y útil para otros tipos de aprendizaje. que como ven en la primera parte de la diapositiva, se considera similar a los micro certificados en países como Bélgica, Dinamarca, Hungría y muchos otros. Esto es lo que tiene que ver con esos aspectos. Pero como dije, hay países que se están abriendo sus marcos nacionales hacia los micro certificados. Vemos en el segundo caso, donde se está utilizando MQF como marco de certificación. Esto es en Malta. Se consideran como micro certificados. Y en este momento lo que intentan hacer es actualizar sus informes de referenciación. Esto es muy importante para que los países estén alineados con los marcos europeos y puedan incluir los micro certificados de manera transparente. También tenemos cualificaciones de mercado. Son muchos. Se consideran micro certificados. Cada vez hay más número de ellos incluidos en los sistemas de cualificación integrados o ICWES. En lo que tiene que ver con el reconocimiento de aprendizajes previos, esta diapositiva nos muestra cómo los micro certificados se pueden utilizar como herramientas de reconocimiento de aprendizajes previos. Vemos que los micro credenciales pueden servir para obtener certificaciones parciales o ser parte de algo mayor, es decir, de una acumulación. Se agregan unos certificados a otros. Eso se usa mucho en Europa. También se usan para obtener acceso en programas educativos, por ejemplo, permitiendo que un programa de formación profesional luego permita acceso a la educación superior. Es lo que ocurre en Irlanda. O también ser exentos de partes de programas de educación o tener una duración más breve, como ocurre en Bélgica. Todos estos datos están disponibles con respecto a los micro certificados y lo van a ver luego cuando reciban la información. Aquí les muestro un sector muy concreto y ejercicios que hemos hecho en el sector manufactura y minoristas. Lo que vimos fue lo siguiente. Hemos hecho un ejercicio de mapeo de 40 micro certificados diferentes en distintos países europeos. Y lo que vimos de estos datos empíricos es que este tipo de certificados van dirigidos a distintos tipos de especializaciones técnicas. Si nos apartamos del término y vemos las funciones o el tipo de certificado que se otorga, tienen que ver con perfiles ocupacionales concretos, con un enfoque en temas nuevos y emergentes y tecnologías. Por ejemplo, en manufactura, impresión 3D. Y esto es para la industria. Y vemos que estas tecnologías emergen mucho más. Y aquí los micro certificados desempeñan un papel muy importante. También vemos una duración que varía mucho. Se habla de carga laboral, es decir, tiempos que se requieren para obtener los certificados. Y hay una gran diversidad. Puede ir de algunos días, algunas horas, a meses incluso. O sea, hay una gran variedad en este sentido. Y los países son libres de hacer lo que les parezca correcto. No imponemos directrices para determinados certificados diciendo esto es mejor o aquello es peor. Es decir, hay mucha diversidad, al menos en Europa, esto se acepta. También varía mucho la modalidad en que se imparten estos cursos. Puede ser híbrido, puede ser en línea, puede ser presencial, puede ser en un aula, puede ser como trabajando con aprendices. Y por último, vemos que algunos de estos micro certificados mapeados, 23 de 39, describen explícitamente resultados de aprendizaje. Porque los resultados de aprendizaje son un lenguaje en común. Muestran que el conocimiento, las competencias, pertenecen a los titulares de las credenciales o certificados. Surgen preguntas, por supuesto, a partir de nuestra investigación. Por ejemplo, ¿pueden estos certificados avalar sobre la base de quien ha completado una evaluación basada en el desempeño? Esta es una pregunta muy importante que les puede servir a ustedes en Latinoamérica y en sus países. Luego, ¿en qué medida podemos regular, estandardizar o incluso formalizar estos procesos? ¿Tiene sentido imitar lo que ya existe en el mercado laboral si pensamos en certificación de competencias sectoriales y profesionales? Yo diría que no. Es una pregunta retórica. Porque si lo hacemos, ponemos en riesgo esa naturaleza flexible. Esta es la razón por la que surgieron. Surgieron como manera de decirle algo al sistema más tradicional de cualificación. Entonces, para regularlos o estandardizarlos, podemos equivocarnos. Y por supuesto, ¿hay necesidad de volver a marcar y darle otro nombre a lo que ya funciona bien en el mercado y es aceptado? Quizás no. Quizás debemos ver si este tipo de nuevos micro certificados cumplen una función, tienen un uso específico y cuál es ese valor agregado. Así que, nuevamente les muestro esta imagen tan hermosa de Tesalónica. Tenemos que pensar que los micro certificados son parte de un sistema mucho más amplio de certificación, con muchos actores involucrados, con muchos contextos diversos. Y tenemos que ver si los aprendices individuales responden a distintos tipos. Y si en el futuro, los micro certificados no desempeñarán un papel más específico en lo que consideramos sistemas neutrales en la formación profesional. Es decir, todo tipo de aprendizajes para jóvenes, para adultos, para personas que abandonaron el sistema educativo y quieren regresar a él. Personas sin sesgos de género o sesgos de ningún tipo, diría yo. Tenemos que considerar esa dimensión de equidad. Bueno, para contarles cuál es la última parte de mi presentación, ¿qué hicimos para entender estos temas específicos para el usuario final? Hicimos una encuesta que se lanzó abordando cuatro grupos. Tenemos empleadores, empleados, estudiantes y otros aprendices o personas desempleadas. Y esto es muy importante. Estos grupos, estos perfiles, nos dicen qué ocurre en la práctica. Hicimos una encuesta muy importante en el 2022, hasta enero del 2023, con cuatro tipos distintos de encuestas traducidos a ocho idiomas diferentes de Europa. Usamos herramientas ya existentes y aquí ven el resultado de lo... Bueno, yo podría compartir todos los resultados, pero a la pregunta, si estas personas consideran o ya usaron micro certificados a los efectos de capacitación, vimos que el 38% de las respuestas nos dicen que están intentando averiguar qué es micro certificado y si les puede ser de valor. Creo que esto es muy importante como porcentaje. Nos dice que más de un tercio de quienes responden saben de este tema. Pero no podemos ser pesimistas si consideramos que hay otras personas que ya los han utilizado, ya hay un 13% que lo ha utilizado y ese es un buen número, hay un 20% que dice estoy considerando actualmente que quiero aprovechar los micro certificados en el futuro cercano. Así que las respuestas son variadas, pero aún necesitamos tiempo para ir madurando este fenómeno de los micro certificados para que sea aceptado y debemos sentirnos optimistas en este sentido. Esta diapositiva es demasiado densa, pero les quiero mostrar lo que intentamos hacer. Queremos pensar con la mente más abierta y entender las opiniones y percepciones de quienes estudian, de los aprendices, de los prestadores de servicios de educación y capacitación y de los empleados. En cada grupo hay condiciones a cumplir. En las columnas verticales tenemos cursos de preparticipación o involucramiento. Las micro certificados no pueden funcionar en un vacío, en un silo. Debemos cumplir ciertos requisitos. Y de hecho, si uno trata de ver lo que es importante para el aprendiz, hay una guía más personalizada que se necesita, en el caso de los prestadores de servicios educativos, o si queremos ver cómo los funcionarios de una empresa participan en el trabajo, o en el caso del empleador, casos de negocios existentes, reales, qué consideran ellos es importante como elemento de la fuerza laboral. Es decir, hay distintos aspectos a tener en cuenta. Por supuesto, si vamos a la última columna sobre impacto, vemos los procesos de participación, valor agregado, pero si queremos focalizarnos en impacto, veremos algunos indicadores, algo que es más resultado sistémico, que resulta de esa participación. Y en algunos casos nos lleva años materializar ese resultado. Tenemos tiempo para trabajar, y hay distintos beneficios para distintos grupos objetivos. Aquí vemos un dibujo que es el resultado de trabajos hechos con varios países como parte de nuestra investigación. Y me gusta la figura de la niña que está mirando un microscopio y trata de ver las características de los micro certificados. Y lo hace como parte de su viaje continuo de aprendizaje por la vida. Y uno ve las gráficas tan hermosas con el lobo, la oveja, y uno se pregunta, ¿es un lobo vestido de oveja o es al revés? ¿Es esto algo nuevo, peligroso? ¿Estamos intentando discutir un nuevo nombre para algo que ya existe? Bueno, debemos considerar los distintos beneficios que nos podría aportar. Este triángulo es importante. Primero que nada, tenemos que hacer procesos de asesoramiento centrados en el usuario, que orienten en su profesión, que son importantes para la empleabilidad. Porque el apoyo y la orientación en las carreras profesionales es algo fundamental. Y contamos con recursos. En Europa hay distintas herramientas, hay una agenda del 2020 para desarrollo de competencias que es muy avanzada. Los sindicatos y su voz son muy importantes para guiar a los trabajadores, independientemente de su estatus, para conocer mejor el mercado laboral. Al mismo tiempo, el financiamiento para la formación continua es fundamental. En Europa tenemos el programa Erasmus y muchos otros planes que nos permiten medir y aumentar las oportunidades para la fuerza laboral europea y participar de una formación continua. Los vamos a compartir. Y por último, para terminar el triángulo, tenemos este aspecto de medidas de apoyo sistémicas y organizacionales. Hay distintos enfoques al desarrollo de competencias. Hemos hecho mucho trabajo en el pronóstico de competencias que se necesitarán en el futuro cercano y que precisan los países en Europa y fuera de Europa. También hay una visión para el futuro. Distintos escenarios que podrían ser desarrollados desde un registro de micro certificación europea para que los países abran sus marcos nacionales de cualificaciones y tener enfoques incrementales basados en metadatos. Todos estos escenarios tienen sus pro y sus contras. Y si la perspectiva de los usuarios que es tan importante es lo que tenemos que tomar en cuenta. Porque la situación actual siempre está reflejando esa diversidad. Y yo creo que los micro certificados pueden conceptualizarse como aspectos dinámicos que pueden ser locales, sectoriales, transectoriales, transnacionales. Estas discusiones tienen que ver con cadenas de valor, mercados de valor, distintas dimensiones. Pero definitivamente necesitamos tiempo, como dije antes, para que estas cosas se desarrollen, se vuelvan más holísticas y podamos ver los beneficios concretos para el usuario final. Esta es una hermosa imagen. A todos los participantes quiero informarles la fecha de un evento virtual que CDFOP está preparando para la semana próxima. Es un evento virtual. Utilizaremos también Twitter. Es un evento en línea, virtual, donde presentaremos los hallazgos de esta investigación que mencioné. Hemos invitado a participantes de todo el mundo. Ya tenemos 330 personas inscriptas. Y vamos a compartir el enlace por si les interesa participar. Nos gustaría verlos. También tenemos mucha información proveniente de Latinoamérica, de Brasil, Chile, Perú. Así que eso será muy útil, como lo es para nosotros en Europa. Luego se abrirá una discusión para compartir este fenómeno como algo global. Y quizás hasta podamos cuestionarnos si es una mega tendencia del mercado laboral o no. Vamos a ver qué pasa. Como griega, me gusta plantear preguntas retóricas con respecto a lo que está ocurriendo. Quiero agradecerles muchísimo por su atención. Y aquí les dejo un enlace para el proyecto y para un podcast que hemos hecho en CDFOP, donde discutimos junto con mis colegas qué es lo que está ocurriendo exactamente con los microcertificados en Europa. Muchas gracias por su atención. Fernando, te paso la palabra. Dejo de compartir. Gran camino, un gran espacio para nuevas preguntas. Es una investigación que entiendo ha dado como resultado que las microcertificaciones son una mega tendencia. Justamente el nombre que tiene el evento al que nos has invitado. Creemos que es así. Y tenemos algunas preguntas ya de los participantes. Una primera pregunta es si las microcertificaciones están enfocadas a módulos de programas de formación. Y si es así, entonces nos puedes explicar ese enlace como es, microcertificación a módulo. Sí, estaba escuchando la interpretación también para asegurarme de que no me pierda ninguna parte importante de la información. El vínculo con los módulos. Es un comentario muy importante. Gracias por plantearlo. Lo que vemos con respecto a los datos que recabamos en Europa es que los módulos en cuanto a su naturaleza y en cuanto a las cualificaciones basadas en unidades y parciales, tienen características muy parecidas a las microcertificaciones y cuando tenemos sistemas modulares en los distintos sistemas de Europa, como dije antes, estamos allanando el camino para el futuro, para incluir este tipo de microcredenciales en el futuro dentro de los sistemas existentes de distintos países. Si pensamos en los módulos, a veces uso lo que en la comunidad francesa se llaman bloques de competencia, es decir, son pequeños tipos de cualificaciones más cortas, más breves o créditos que tienen los elementos estándares básicos, como procesos de evaluación, resultados de aprendizaje que se logran, y que todo eso forma parte de esos pequeños tipos de microcredenciales, y están vinculados a los módulos. Muchas veces se usa el término en sí mismo, pero lo que solemos decir es que las características de estos módulos o cualificaciones parciales, se parecerían a la forma en que se diseñan o se definan las microcredenciales. Entonces es un punto de partida en cuanto a la definición en Europa. También voy a poner en el chat los links, ya lo hice para el evento en el cual los participantes pueden, por supuesto, inscribirse. ¿Qué se refiere a si lo que llamamos certificaciones en nuestra región de América Latina, que se conoce también como reconocimiento de aprendizajes previos o RPL, puede ser objeto de microcertificaciones o microcredenciales? Es decir, ¿nuestro proceso de certificación hoy puede ser expedido en microcertificaciones? Simplemente para comprender la pregunta, si puede ser emitido, bueno, las microcredenciales están vinculadas, son una herramienta, por supuesto, si tienen procesos de reconocimiento de aprendizaje previo, esto es importante porque esta es la forma en que se puede emitir una especie de microcertificación que vean lo que está ocurriendo fuera del sistema, es decir, las competencias o el reconocimiento de aprendizaje previo. Aquí hay vínculos concretos en la pregunta y también me complace escuchar que ustedes también usan la sigla RPL porque esto es un debate muy acalorado que está teniendo lugar en Europa y la semana pasada cuando participamos en la ETF, tuvimos participación del grupo de formación profesional, que es un grupo más global, como si fuera la OCTE, UNESCO u otro tipo de organismos, pero y el debate más acalorado fue sobre el proceso de RPL, de aprendizaje, reconocimiento de aprendizaje previo. Y cómo eso se inserta dentro de la situación actual. Ok. ¿Puedes decirnos algunas líneas principales de ese debate? ¿Cuáles son los temas hot, los temas calientes ahí? Bueno, como dije, lo más importante es que en los casos en los que uno debería ver, o por lo menos en los ejemplos que yo mostré antes de mi presentación, es en qué contexto o en qué casos puede usarse la RPL como un factor propicio para reconocer las micro certificaciones. Por ejemplo, nuevamente, es importante ver estos distintos sistemas nacionales aquí. Si ustedes tenían un sistema que tenía un sistema de calificaciones pleno y hay que reconocer parte de eso, hay que tener un sistema de reconocimiento y validación que va a permitir esa especie de acumulación de micro credenciales. Pero a veces uno tiene un programa más grande donde hay un sistema muy vasto y es importante lograr esa vinculación. Por ejemplo, ese es el caso de lo que ocurre en Dinamarca. Dependiendo de los distintos contextos nacionales y su especificidad, podemos tener un mecanismo como RPL que funcione y allí podemos permitir la certificación y el reconocimiento de ese tipo de credencial. El tema es que cuando estamos tratando con certificaciones del sector privado y en ese contexto hay que prestar atención a quién es el proveedor, porque hay que realmente comprender de que queremos discutir las credenciales que tienen una garantía de calidad, que sabemos que el proveedor tiene mecanismos instaurados de garantía de calidad y entonces que hay formas de asegurar que estas micro certificaciones puedan ser reconocidas también cuando vienen del sector privado, pero también dentro de un sistema público. Y allí es donde está la dificultad, porque no puede darse el caso de que todo tipo de compañía o de proveedor esté en una posición de emitir una credencial, tiene que cumplir con ciertos requisitos y normas y entonces por eso es que esto ha planteado cuál es el escenario de los elementos que debemos tener tiene que haber procesos de reconocimiento que sean transparentes, que se hagan de formas concretas y estos son aspectos que debemos considerar cuando estamos hablando del reconocimiento de aprendizaje previo o RPL puede ser aplicada, pueden ser expedidas micro credenciales para partes de programas educativos formales por ejemplo los programas de formación técnica y tecnológica de la educación media Estoy pensando en la traducción Entonces, en cuanto Fernando, si quizás pudieras repetirme la última parte de la pregunta desde tu perspectiva en el sentido de educación superior No, 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 no superior, no higher education is in the middle No, educación media, en los últimos dos años donde solemos llamarlo educación técnica o formación profesional Sí, es posible Sí, es posible Pero como dije antes, es posible El tema es que necesitamos ver cuál es el contexto nacional al que se están refiriendo con respecto a cómo está formado el sistema de cualificaciones Por ejemplo, el caso de la formación profesional En mi caso es capacitación postsecundaria de cuatro años de secundaria Entonces, digamos, esto tiene que ver cómo se integra el sistema Pero tenemos que ver si este programa, por ejemplo, qué nivel tiene Si está formado de forma tal que permita que tenga el reconocimiento de programas más breves y que puedan ser parte luego de ese programa Entonces, ¿a qué país te estaba refiriendo? En uno de tus primeros slides, tú mostraste que realmente las microcredenciales no son algo totalmente nuevo pero sí algo que puede adaptarse en términos de contexto y de contenido Es probable que muchos certificados que hacemos en la región por módulos o por pequeñas unidades de aprendizaje o competencia puedan ser asimilables al concepto de microcertificación Lo importante estoy entendiendo de tu presentación es que estén alineadas a un sistema de cualificaciones también a un marco de cualificaciones si existe y cuenten con un sistema de garantía de calidad que genere confianza y pueda ser utilizado por los empleadores por los orientadores ocupacionales Es decir, el concepto mismo tiene algo que tú mencionaste que es la posibilidad de ser apilado Stackable en inglés, ¿no? Como los juegos de Lego Tú vas colocando piezas y vas creando con cada certificado una línea de progresión laboral Es decir, no se trata de un concepto de certificados aislados que no sean reconocidos sino certificados en el medio de una carrera de una trayectoria profesional que también sean cuenten con calidad y estén integrados a un sistema de cualificaciones Creo entender que es eso el punto central para este tema de las micro certificaciones Yo quisiera agregar una pregunta, Anastasia Cuando mencionaste la oferta del sector privado para micro certificaciones Después del COVID tuvimos una explosión de micro certificaciones en plataformas como edX, Coursera Bueno, Google también tiene y muchas otras plataformas tecnológicas Estas son micro certificaciones en realidad y segundo ¿Qué desafíos plantean para los sistemas nacionales de cualificaciones? ¿Cómo está viendo Europa esa tendencia? Muy buena pregunta Muchas gracias Exactamente Vemos que en el sector de informática hay mucha actividad allí donde hay distintos tipos de certificaciones IBM, Coursera, etc. Por supuesto pueden ser consideradas micro credenciales pero incluso una licencia de conducir puede considerarse una micro credencial Entonces hay que considerar qué tipo de competencias están ocultas detrás de esos distintos tipos de certificaciones breves Lo que... También puedo darles más ejemplos sobre esto luego voy a referirme a los desafíos Por ejemplo En el contexto de francés tenemos un proveedor de servicios digitales francés que se llama Group Orange que tiene cursos en línea en cosas relacionadas a la responsabilidad social tecnología equidad digital sirve seguridad Entonces este tipo de cursos se consideran en ese caso micro credenciales Luego en el contexto de Alemania tenemos por ejemplo en la educación superior que se dan cursos en línea para refugiados usando MOOCs y tenemos allí distintos recursos que les permiten estar más cerca del mercado laboral Entonces tenemos distintos tipos de credenciales en el sector informático en sectores específicos de la industria que se perciben como micro credenciales Pero por supuesto la pregunta que sigue estando allí es ¿Cuáles estándares deberían ser parte de los programas de educación más formales? Porque mencionaste la metáfora de los legos y de los distintos componentes que tiene Entonces podemos tener micro credenciales que pueden vincularse a los legos como si fuera una cualificación en sí misma pero luego tenemos otras que son específicas de la industria o de otros proveedores que son muy buenas que no necesariamente quizás están vinculadas pero como sabemos que el proveedor es conocido o que hay ciertos procedimientos de garantía de calidad de implementado Entonces se consideran transparentes a efectos de contratación dentro del mercado laboral y dentro del mercado laboral en general Eso es importante Luego me hablaste de los desafíos en Europa Y aquí voy a repetir que en Europa vemos que las micro credenciales no pueden verse actualmente como una amenaza en cuanto a reemplazar o sustituir las cualificaciones formales Esto es muy importante Lo que vemos es que las micro credenciales se ven como algo complementario a los sistemas de educación tradicional para fortalecer la capacidad de responder a los rápidos cambios dentro del mercado europeo y su capacidad de ser transferidas se ve como algo bueno y como parte de su valor percibido Entonces si uno tiene una credencial que proviene del mercado laboral que es muy fiable Entonces está bien El tema La complejidad está cuando uno trata de introducirla dentro de un sistema formal tradicional Hay que volver a ver los criterios específicos en cuanto a cómo puede incorporarse Y finalmente con respecto a ese comentario quisiera repetir las palabras de un representante de las organizaciones laborales de Alemania que nos dijo una cosa y es que las micro credenciales son una evidencia de una experiencia más práctica más flexible y más en demanda Son muy prácticas en ese sentido pero lo importante es encontrar el equilibrio adecuado entre la confianza la transparencia como parte de un abordaje común en Europa pero no tenemos que comprometer su flexibilidad Por tanto muchas veces aparecen micro credenciales muy flexibles en el mercado laboral en el sector privado pero como dije uno ¿Quién es el probador? ¿Qué tipo de mecanismo de calidad hay allí? ¿Qué procesos también de evaluación o de evaluación del desempeño? Entonces quise tratar de responder bastante amplio a tu pregunta Fernando Que está cada vez más fuerte pero que quisiera recalcar tampoco es desconocida hemos conocido certificaciones de corta duración antes en la región recuerdo que el SENA expedía micro certificados que denominaba créditos y podías tomar créditos de 40 o 50 horas y acumularlos para tener una cualificación en ese momento era un certificado de aptitud profesional entonces una estoy hablando de los años 80 pero una secretaria por ejemplo podría hacer un crédito de mecanografía un crédito de taquigrafía un crédito de comunicación telefónica un crédito de redacción y así hasta llegar a completar una certificación más completa creo que ahora hay varias nuevas ventajas uno es más fácil conocer los perfiles hay bases de datos enormes está ESCO y tienes muchos perfiles para poder organizar dos es más es más fácil colocarlo en un sistema de cualificaciones y un marco de cualificaciones y no son certificados que quedan volando desvinculados de una carrera ocupacional son apilables son stackables como se dice en inglés y esa es una gran ventaja aquí nos hace notar la colega de Jamaica Marcia Grant en el en el chat que ellos tienen job qualifications son sus micro certificaciones que hacen parte de las cualificaciones grandes para responder a las demandas del mercado de trabajo entonces creo que lo importante aquí es cómo adaptar esa tendencia estar muy pendientes a manejar la confianza la transparencia la flexibilidad que nos hablabas y también un poco cómo vincularlo a un panorama grande que es el sistema nacional de cualificaciones de cada país tal vez estamos llegando también a la hora y media Anastasia nos habías también hablado de tus otros compromisos con el tiempo hay una última pregunta si pudieras y se refiere viene de Argentina nos pides si también puedes hablar un poco de cómo se pueden hacer propuestas de micro certificaciones cuando las personas trabajadoras quieren evitar el multitasking la multitarea y la polifuncionalidad y tal vez concentrarse en una mayor especialización hay una discusión de si yo debo ser altamente especializado en algo o si debería tener un perfil más multitask o más polifuncional hay alguna discusión al respecto sobre todo con los sindicatos sobre ese tema bien este es un comentario muy muy interesante con los sindicatos hemos hablado mucho sobre este tema desde el comienzo de la investigación manifestaron su preocupación porque se consideraran los micro certificados como cualificación per se y nos aseguramos de que esto no causara problemas y con el tema de múltiples tareas y necesidad o no de ser más especializados seguimos discutiendo esto pero cuanto más certificados tengamos mejor pienso yo muchas veces no significa que porque tengamos esta tendencia como dijo Fernando con respecto a las micro certificados no implica que nos estemos olvidando de la cualificación formal pero para responder a las necesidades específicas del mercado laboral se requieren competencias concretas que hagan que él o ella sean la persona adecuada para desempeñar una tarea concreta veo que en esencia la micro certificación abre la posibilidad de que la persona empiece a trabajar en esas competencias concretas que luego los empleadores de un determinado sector reconocerán como tales me gusta mucho responder a las preguntas con ejemplos porque eso explica mejor en dinamarca hay cursos de capacitación para el mercado laboral específicamente dedicados que ofrecen caminos de formación para las personas y son muy reconocidas son la base de otras actividades que llevan a la micro certificación dependiendo del país y del sector y puesto que los sindicatos están muy conectados a lo que se requiere en un determinado sector para ver qué tipo de competencias y habilidades se necesitan para un determinado sector se requiere capacitación concreta de los trabajadores y en esas sesiones se debe hablar de las competencias específicas que se necesitan para que uno cumpla con el mejor perfil posible otra cosa que ocurre muy frecuentemente es que todos aprendemos y hemos aprendido mientras trabajamos desde nuestros puestos de trabajo indirectamente estamos aprendiendo y actualizarnos en competencias concretas de nuestro trabajo lo importante es recordar que uno aprende mientras trabaja mientras crece y uno nunca va a dejar de aprender y en ese sentido sí se necesita especialización pero uno nunca sabe si se va a quedar en ese puesto de trabajo para siempre tratamos de desarrollarnos de tener un trabajo móvil entonces estos micro certificados nos pueden ayudar muchísimo porque estaremos documentando lo que ya ocurrió informalmente o de manera indirecta así que solo puede ser beneficioso en este sentido por supuesto la voz del sindicato es muy importante hay que escucharlos sin duda bien está silenciado Fernando infelizmente y que vamos a entonces pasar la palabra a Jimena para los últimos arreglos de cierre y gracias Anastasia por favor no te retires aún gracias gracias Fernando y Anastasia compartimos la encuesta de cierre del evento que siempre tenemos para que ustedes puedan identificar el puntaje o el número que corresponda a su respuesta y simplemente recordarles que va a quedar la presentación dentro del módulo 3 del curso para quienes son del curso y quienes no las vamos a compartir en el moletín y también en la web de Sinterfor así que eso por ahora Fer no sé si les habilitamos ahora las cámaras y los micrófonos para poder sacar la foto hagamos una foto poder decir algún saludo mientras algunos también están saludando por chat wow perfecto I would like to take a photo can I with my mobile phone sí vamos a hacer una foto del grupo sí claro y vamos a enviarte Anastasia también la foto gracias muchas gracias por eso Fernando bien tenemos bastantes cámaras encendidas llegamos llegamos a 133 participantes y el equipo de INADE que está todo junto es casi 150 con las 14 personas perfecto excelente Anastasia más una vez muchísimas gracias como a todos y todas las participantes en este evento vamos a continuar compartiendo algunos otros conocimientos y tendencias que nos vienen de Europa la próxima va a ser el 27 de junio con la presentación y un poco un taller un poco más focalizado sobre la clasificación europea de cualificaciones allí vamos a invitar un grupo de instituciones tenemos un poco más de restricciones pero ya colocaremos el video para que lo puedan ver todos Anastasia thank you very much como es gracias en griego Anastasia ah yes evharistopoli evharistopoli solo recuerdo que suma se dice logaritmo ¿no? así que bueno muchas gracias logariasmos logariasmos ok ese era mi dolor de cabeza en la secundaria resolver logaritmos así que muchas gracias un gran saludo gracias a Jimena nuestras traductoras también lo han hecho muy bien muchísimas gracias Anita a Mateo que estuvieron por allí atrás de bambalinas ayudándonos con toda esta tecnología y con la difusión de este evento y bueno seguimos viéndonos un gusto y hasta la próxima videoconferencia que tengan buen resto de día bye bye Anastasia hasta luego gracias muchas gracias gracias a todos gracias feliz día feliz día gracias desde Venezuela saludos también gracias muchas gracias de Haití Fabriz un gusto verte Fabriz ahí está Ramona todavía un gusto nuestra Ramona querida ok muchas gracias excelente excelente actividad ok nos alegra Juan de Dios que estés bien chao chao gusto Fernando hasta luego siriaco un gustazo que que no 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 Gracias.